Desde Barcelona al Mundo, la radio punto live www.laradio.live Muy bien, muy pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para todes Bienvenidos a una nueva emisión de la radio punto live www.laradio.live Transmitiéndoles desde Barcelona al Mundo A través de esa simple página web Bueno, bonito, barato 365 días del año con música Hecha y derecha Creada para ustedes de la mano de artistas que pasan de todo el mundo Como hoy lo es un joven talento argentino Nilo R, gracias por venir a la radio Por ya regalarnos estos sonidos que Recién hablamos un poco Hay hasta voces de Madonna metidas ahí atrás Sí, todo un flag que montamos ahí Hace dos añitos más o menos Bien, ¿siempre haces live? Sí, siempre hago live Cuando puedo Y si no, CJs o Tractor Pero en ocasiones muy especiales Si no, siempre es live Bien Hoy fecha en el City Hall Próximo sábado en el M7 En calle México 7 Exactamente Contanos un poco con quién te toca compartir hoy cabina Hoy me toca con Edu Inverno Yo hago de 12 a 3 Y el sábado lo hago con Sitch y Bob Tosh Ok Unos compañeros de Argentina-Buenos Aires Bien, muy bien, interesante Hablando de Buenos Aires Sé que te vas a ir para allá En noviembre de este año Una gira Uruguay Ya está confirmado Sí Argentina Argentina, varias ciudades de Argentina No, Buenos Aires nomás Ok Y acá pasa Santiago de Chile Ok Tal vez cruzamos la cordillera Sí, ya la cruzamos el otro año Pero la queremos cruzar de nuevo Bien Che, Nilo Contame también Que estuviste hace muy poco En un festival muy importante Que se hace en la isla, ¿no? De Splits En Croacia Sí, se llama Ultra Europa Y estuve en la carpa Resistance El domingo Con Y se va a actuar con Nilo Rizzo Después vino Nick Fanchuli Después Sex Troller Y después Loco A y va a actuar Martínez Groves Apa Grandes Tu voz fino, tu voz fino Grandes, grandes ahí Nenes De la escena internacional Y controlaba un poco Croacia Bien, muy bien Dejemos que la música fluya Después seguimos charlando un poco más Y te contás de nuevo Lo del City Hall De esta noche Lo del M7 Y demás Disfrutemos de la música En la radio.live Transmitiéndoles Desde Barcelona el mundo Estás escuchando La radio La radio La radio De la radio La radio ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!